¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y poco a poco llega el billete Desenrique siempre por un lado ¿Por qué entra? ¡Eh, qué sollo! ¡Hola! ¡Eh, eh, eh! ¡Abusado! ¡Ahora! ¡Qué show viejo! ¡Qué show viejo! ¡Qué sollo! ¡Qué sollo! En la vida tienes que aprender de los errores Siempre bien acompañado y ahorita lo explico Pegado como sombral muchacho está Jaimico Anda solo porque lo acompaña el pilotito Y no piensen que nos cayó del cielo Por las metas hay que trabajar Siempre por un lado al que le apodaron el chiquete Con el comandante Vico le completamos todo el paquete Tengo que disparar a su vez Chécalo tú No, no se preocupe, ya lo tengo resuelto Ahí tienes asomándose, asomándose ¡Sale! Yo le voy a ir diciendo Tú te vas a asomar No me vayas a ver a mí ni a la cámara ¡Sale hijo! Entonces te asomas tú Como primero así con los ojos chinos ¿Qué pedo? Los haces grandes así como ¡Mira! ¡Mira! Acércate ¡Sale! ¡Órale! ¡Qué loco! ¡Ven! Así suena sucómpolis de sorduño viejo ¡Málense la greña! parada Parada Mira, ¿ya viste la profundidad? Casi me cae otro por ahí. ¡Pinche ondas! ¡Qué bárbaro! Así se les va a los cabrones. Les va a dar mucha guerra, cabrones. ¡Ahora se va de frijol, cinco panes de sol! ¡La maraca es peril, el trabe de cinco pesos! ¡Me lloraron al cansa, ni panaron bienvenida! ¡De aquí no me muevo, voy ganando la partida! ¡Como hermanos manchadas no se jala cualquiera! ¿Era detrás de cámara eso? ¡Ahí está sí! El destino no sonrió y dio vuelta a la moneda Me gusta ayudar a la gente el día que pueda Repartimos el papel y ya está comprobado Son muchas personas a las que hemos ayudado Y no piensen que nos cayó del cielo Por las metas hay que trabajar El único imposible es lo que no intentas y los puede lograr ¡Qué rollo, plas! Y aquí ya terminamos de grabar el video Para que estén pendientes próximamente Va a estar disponible en el canal de YouTube Para que se jalen la grella machina y lo apoyen macizo Aquí ya terminamos, ya nos la aventamos Y muchas gracias a mi compa Ángel Y a todos, y arriba el amor de Recon Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!